¿Qué tal camaradas? En este video les mostraré las características nuevas de SQL Server 2014 Express, como descargarlo y como instalarlo. Microsoft SQL Server 2014 Express es una edición gratuita y llena de características de SQL Server, ideal para aprender, desarrollar y fortalecer las aplicaciones de escritorio, de servidores web y para la redistribución por parte de fabricantes de software independiente. SQL Server 2014 Express incluye la versión completa de SQL Server 2014 Management Studio en vez de SQL Server 2014 Management Studio Express. Novedades de la instalación de SQL Server. Windows Vista no es un sistema operativo admitido para SQL Server 2014. Service Pack 1 permanece como requisito mínimo para los sistemas operativos de Windows 7 y Windows Server 2008 R2. La instalación de SQL Server 2014 Express le solicitará que especifique el directorio para guardar el paquete extraído. Si no se escribe ninguna ubicación, SQL Server 2014 de forma predeterminada será la unidad de sistema del equipo. Los archivos extraídos se conservarán una vez completada la instalación de SQL Server 2014 Express. Es posible actualizar desde SQL Server 2005, pero no se admite la instalación en paralelo. A partir de SQL Server 2014, el motor de base de datos de la edición estándar tiene una capacidad de memoria de 128 GB. En SQL Server 2012, el motor de base de datos de la edición estándar tenía una capacidad de memoria de 648 GB. Requisitos básicos. Se recomienda ejecutar SQL Server 2014 en equipos con el formato de archivo NTFS. SQL Server 2014 se puede instalar en un equipo con el sistema de archivos FAT32, pero no se recomienda porque es menos seguro que el sistema de archivos NTFS. En la selección de la edición estándar el sistema de archivos FAT32, las características, vamos a seleccionar todo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para finalizar la instalación, tendremos que reiniciar el equipo. Gracias. Ahora abrimos el administrador, y ya ha quedado instalado. Gracias. En los próximos videos, mostraré los comandos básicos, creación de base de datos, alimentación de la base de datos y lectura de base de datos. Saludos y gracias por ver el video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.